A ti, que te creíste que es toda la verdad A ti, que te creíste el cuento A ti, que te creíste que es toda la participación Buenas noches amigos de Lo Justo Hoy día estamos 14 de noviembre, miércoles y en esta ocasión vamos a tener un programa bastante variado esperamos que nos dé el tiempo para conversar con todos como se merecen En primer lugar estaremos con el doctor David Velasco David es abogado de FEPAS y esta semana, la semana anterior ha habido una situación en relación con uno de los fiscales que denunciaron a una serie de campesinos que estaban protestando en contra de la minera Mahal y que en el año 2005 fueron torturados motivo por el cual se llevó a cabo un juicio en Inglaterra y ese juicio, bueno, se resolvió por una conciliación en la que finalmente la empresa tuvo que indemnizar a todas estas personas que fueron torturadas, dejadas, humilladas por guardias de seguridad de fuerza y de la INOES y policías de la INOES entonces vamos a ver qué es lo que ha sucedido con este fiscal qué fue lo que pasó y para eso estaremos con David Velasco posteriormente nos entrevistaremos con Gloria Solorza ella es dirigente de La Parada ella dirige a un grupo de vendedores ambulantes de La Parada y bueno, como ustedes saben el tema ha estado en el candelero pero uno de los puntos que no se ha tocado es qué va a suceder con todos aquellos que no trabajaban con el comercio mayorista, sino con el comercio minorista y por eso la hemos invitado a este programa posteriormente estaremos con Eddie Benavides Eddie es profesor es uno de los miembros del Comando Unitario de Lucha del Movimiento Anticonga, digamos Eddie es de Bambamarca y es junto con Milton Sánchez y Delso Hernández son tres de los dirigentes que han estado durante todo este tiempo manteniendo, conduciendo y organizando la serie de resistencias en contra de este proyecto que aún está en una suerte de stand-by y no termina de resolverse y finalmente entrevistaremos a Miguel Burgos y a otro compañero de él de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en relación con el tema del MOADEF y de la marcha que está organizando el rector Cotillo para el próximo 20 de noviembre y bueno, le vamos a preguntar a estos dos estudiantes universitarios qué opinan sobre esa marcha y qué opinan sobre la situación del MOADEF adentro de la universidad y la forma como algunos medios de comunicación exageran en relación con ese tema entonces, bueno, sin más preámbulo comenzamos con David y bueno, buenas noches David buenas noches Rocío y a todos los televidentes de tu programa bueno, primero gracias por estar aquí y en verdad el tema de Majás es un tema bien complejo pero hay como tres hitos que quisiera como preguntarte y que comentaras uno de ellos es que finalmente se resolvió y se entendió que todas las personas que en ese momento fueron coercionados humillados y torturados por estos agentes han sido, digamos, reparados han recibido una indemnización lo que implica que estos agentes tuvieron un nivel de responsabilidad penal en relación con lo que sucedió y una pregunta es la primera pregunta ¿hay algún juicio en el Perú por este caso de tortura? bueno, hay dos investigaciones abiertas por el caso de tortura una investigación penal digamos, ya que está para en etapa de control de acusación fiscal esta investigación ha concluido con la opinión del fiscal de que 12 suboficiales de la policía y dos coroneles de la policía son autores de materiales de los actos de tortura contra 28 campesinos que fueron privados arbitrariamente de su libertad en la sede del campamento minero de la empresa en ese momento llamado Majás o Río Blanco Cooper digamos, cuya casa matriz es Monterrico Metas PLC ese es un proceso hay otra investigación penal en etapa preliminar seguido contra funcionarios y trabajadores de la empresa Majás contra otros efectivos policiales contra miembros de seguridad de la empresa Forza de propiedad de la Transnacional Securitas y contra dos médicos del Instituto de Medicina Legal que expidieron certificados médicos falsos esa es una investigación que está en etapa preliminar y que todavía está en trámite es decir existen dos investigaciones penales por los hechos de tortura propiamente dicho y habría una tercera investigación penal ¿cierto? contra el fiscal Toledo Leiva exfiscal provincial de Huancabamba que al llegar a la sede del campamento minero y conocer de los actos de tortura deliberadamente omitió denunciarlos y por el contrario denunció a 107 personas entre ellos a los torturados por delitos por daños a la propiedad delitos contra tranquilidad pública etcétera obviando el tema del agravio que habían sufrido por las torturas que ahora comentamos entonces digamos ese es el panorama ¿no? y la semana pasada salió digamos la investigación fiscal o sea salió que se estaba abriendo el juicio la semana pasada el 9 de noviembre se fijó la fecha para inicio del juicio al fiscal Toledo Leiva el fiscal de la nación autorizó su procesamiento con su condición de exfiscal por el delito de omisión de denuncia o sea la fiscalía consideraba que el exfiscal había cometido delito de omisión de denuncia por no haber denunciado oportunamente los actos de tortura y se programó el inicio del juicio para el 9 de noviembre el fiscal ante la contundencia ante la contundencia de las pruebas lo único que le quedó fue acogerse al juzgamiento anticipado porque sabía que se iba a aprobar en demasía su responsabilidad penal se acogió el rey al juzgamiento anticipado y el día lunes se ha leído la sentencia donde se le impone tres años de pena privativa de la libertad un año de inhabilitación para asumir función pública y el pago de seis mil soles de reparación civil a favor del estado porque en este delito de omisión de denuncia el agraviado es el estado bueno entonces ya salió todo rapidísimo con el nuevo código proceso penal existe esa posibilidad de que el juzgamiento es continuo hasta que se acabe y si hay la posibilidad de acogerse al juzgamiento anticipado la sentencia se edita en lo más de 48 horas y una consulta o sea pero esta omisión de denuncia está vinculada con algún acto de corrupción probablemente nosotros nosotros no tenemos como como acreditarlo y por eso somos muy cuidadosos pero tenemos información de que había vinculación entre el fiscal y la empresa porque resulta que cuando este fiscal asumió funciones en Huancavamba siempre los campesinos eran denunciados por él por supuestamente haber dañado o dañar los intereses de la empresa privada en todo caso que el fiscal es corrupto eso está aprobado porque tiene una condena a 8 años de pena pero tiene libertad por delito de corrupción de funcionarios y a la fecha viene preso está preso en el penal de Río Seco en Piura cumpliendo condena ya entonces esta otra condena digamos será como una condena menor en relación con los 8 años por el tema así es pero que se suma de todas maneras a la situación pues de comisión de delitos que este mal fiscal cometió como fiscal y una de las cosas que te quería preguntar más allá de la cuestión jurídica fue que todos estos hechos sucedieron en el 2005 ¿no es cierto? sí así es y posteriormente se presentan o sea se había presentado una serie de denuncias etcétera pero lo que sucede en el año 2009 si más no me equivoco es que salen las fotografías ¿no? ¿cómo es que se consiguieron estas fotografías y qué es lo que mostraban estas fotografías? bueno en realidad hubo una situación de impunidad durante tres años porque desde el 2005 al 2008 a pesar que se hicieron algunas denuncias públicas nunca se investigó nada formalmente la coordinadora de Nación de Derechos Humanos junto con la organización de la cual yo soy director Fede Paz presentaron por escrito una denuncia penal el 6 de junio del año 2008 por los hechos de tortura esta investigación iba a terminar otra vez en una situación de impunidad porque se iba a archivar porque decían que no se probaba pero los primeros días de enero se filtraron unas fotografías que llegaron a manos de un periodista cercano de Piura en la que se evidenciaba esta situación de tortura y estas fotografías en realidad dieron un vuelco total a la investigación y a través de estas fotografías se logró avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la posterior denuncia y ahora existe una acusación fiscal pidiendo 10 años de pena de privatidad de libertad contra dos coroneles de la policía y 14 suboficiales bueno que es lástima que no tenemos las fotografías ahorita pero en las fotografías se ven a un grupo de campesinos con bolsas de basura amarrados que los llevan y los suben y los bajan por una por los cerros de ahí de la minera y después se ve también a un grupo de campesinos que están con las manos entrelazadas en la parte de la espalda pero lo que más me indignó a mí lo que más me indignó a todos en realidad es que se ven unas truzas de mujer amarradas a una especie de chicote y uno de estos individuos las está enarbolando como si fueran trofeos como si fueran trofeos efectivamente y lo que yo quería preguntarte es las mujeres que estuvieron ahí cuántas mujeres fueron y qué fue lo que sucedió y si fueron vejadas sexualmente bueno nosotros tenemos entendido que las mujeres en efecto fueron vejadas sexualmente por lo menos por lo menos sufrieron tocamientos indebidos en partes íntimas y esta situación se ha denunciado y es materia de investigación fueron dos mujeres cuyos nombres prefiero reservármelo por el tema de privacidad y de respeto a su intimidad no es cierto pero que es conocido en la investigación sin duda alguna no es cierto y si pues fueron vejadas en efecto ellos narran cómo fue la situación que tuvieron que atravesar además de las torturas propiamente dichas que recibieron pero el vejamiento también se dio en el contexto de tortura eso es fundamental resaltarlo pero Rocío yo quería hacer una precisión más en el lado jurídico este fiscal en vez de denunciar las torturas los denunció a los torturados y entonces a los torturados a los torturados los denunció por delito contra la tranquilidad pública daños a la propiedad rebato armado fuego bueno lo que te quiero decir es que la semana pasada se acaba de notificar la sentencia de la sala de la sala liquidadora de Piura en la cual se confirma la absolución o sea la no responsabilidad penal de estos torturados y de ninguna de las otras 100 personas que estaban siendo procesadas con ellos bueno y esto me da pie a preguntarte es que se está haciendo lo mismo hoy en día o sea lo que sucede es lo siguiente los fiscales muchos de los fiscales en lugar de denunciar a los que torturan a los que golpean denuncian a los compesinos o denuncian bueno en el caso que tú estás llevando de Marco Arana también ¿no? así es o sea Marco Arana que fue golpeado delante de 7 cámaras de televisión filmado lo hemos visto filmado grabado y ahí está en el archivo resulta que los policías lo han denunciado Marco Arana no sé por qué por resistencia a la autoridad por resistencia o sea por defenderse a no ser torturado ya y bueno y eso también nos pone sobre la mesa y en el tapete todo este tema del mecanismo de prevención contra la tortura que tampoco no está funcionando que no está funcionando que es una exigencia en el examen periódico universal que ha pasado el estado peruano los primeros días de noviembre ellos se han comprometido a aprobar la existencia del mecanismo nacional de prevención contra la tortura existen dos proyectos de ley en el congreso uno bueno perdón uno del congreso y uno del ejecutivo que está próximo a remitirse en el congreso entonces es fundamental que se apruebe este mecanismo para prevenir estas situaciones de tortura pero además yo creo que ahora los que están cometiendo esos hechos como el caso de Marco Arana donde a todas luces está probado que fue torturado golpeado etcétera esta sentencia que se acaba de emitir contra Toledo Leiva establece dos hitos fundamentales en este país primero que por primera vez un fiscal es condenado por haber omitido denunciar un hecho tan grave de violación de derechos humanos como es la tortura y en segundo lugar se ha probado que los campesinos si fueron torturados porque él admite los hechos al acogerse a la juventud de anticipada admite los hechos por lo tanto los funcionarios públicos ahora están notificados de que estas situaciones en las que ellos consienten toleren coadyuven o omitan denunciar denuncias va a ser investigada y van a ser sancionados si bueno eso si me parece fundamental porque lo que está sucediendo con los fiscales en los últimos días es precisamente eso no bueno aquí Lucera me está así desesperada porque ya tenemos 30 segundos perdón pero en estos 30 segundos lo que quería era simplemente volver a remarcar este tema el tema de la crisis de la fiscalía de la crisis del ministerio público y como es que en la fiscalía de prevención del delito más bien lo que se está haciendo es criminalizar la protesta no sé cuál es tu opinión al respecto si en efecto hay una crisis se pretende criminalizar la legítima protesta social no es cierto iniciando procesos contra los dirigentes que hacen valer sus derechos y ahora se está viendo pues que eso es equivocado y los funcionarios públicos van a ser sancionados si es que cometen estos actos irregulares y además del TIN bueno muchas gracias David y entonces bueno nos vamos a un corte breve y regresamos con Gloria Solórzano dirigente de la parada a ti que te creíste y después no digas que otro le acabó voten han la parada de la parada que te creíste y después de la parada no digas de la parada que te creíste Gracias por ver el video. 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 Ahorita más bien mi pregunta es, ¿ustedes se encuentran en estos momentos en la parada o están fuera de la parada? ¿Cuál ha sido la situación de los vendedores ambulantes minoristas? Muy buenas tardes. ¿Cuál ha sido la parada? ¿Cuál ha sido la parada? Ahora, en el momento... ¿Pero cuando usted dice se cerró sin ningún acuerdo? Sin ningún acuerdo, sin ninguna respuesta, dejaron de convocarnos, no hubo más llamadas y se rompió ese diálogo. Desde ese momento, pero nosotros seguimos exigiendo a la propuesta presentada. En el terreno de Santanita, hay un terreno que está separado por la vía metropolitana. Ya. Y queda un pequeño terreno que nosotros le hemos bautizado con el nombre de la tierra prometida, que es como 3 a 4 hectáreas. De acuerdo al estudio hecho, con el documento que hizo el estudio EMSA, en su debido momento con la municipalidad, en el documento también hablan, ellos, de algunas de las propuestas, dicen que también ese terreno de la tierra prometida podría ser para el trabajo del comercio ambulatorio. Ya, o sea, y es colindante con Santanita. Colindante, sí, es colindante. Porque lo que a ustedes les interesa, básicamente, es trabajar, o sea, estar bastante cercano, porque precisamente, me imagino que ustedes lo que hacen es trabajar de forma colateral con el mercado. Ejemplo, este es el mercado de Santanita, el mercado mayorista. Ah, y eso lo que yo... Acá está la pista y esta es la zona de la tierra prometida. Para que se note, a ver, no sé si se nota mucho, pero bueno, esta es este pedazo de acá, que es el... ¿Dónde está en la otra mano? Es ese. Ay, perdón. Y aquí está señalado ahí con... Disculpen, este es, ay, lo que pasa es que como está de amarillito se ve, se traspasa, pero bueno. Bueno, esta es la tierra prometida, la tierra prometida, que de acuerdo al estudio... ¿Está más lejana? ¿No? ¿O cómo lo ve usted? No, 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 simplemente la separa una vía de transporte. Sí, pero digo, simbólicamente, ¿cómo la ven ustedes? Cerca o lejos, como posibilidad. No, es una zona adecuada, es una zona adecuada correctamente para que hacer nuestro trabajo que hacemos nosotros, el producto del minoreo, ¿no? Realmente, decir en la parada, existen diversidades de trabajo y diversidades de horario, ¿no? Claro, un tema es que la parada, en la parada, si usted me ha dicho que hay como 40 redes, en las asociaciones, entonces, si multiplicamos, ¿cuántos trabajadores, calcula usted, que estuvieron en su momento trabajando en la parada? En lo que estuvieron trabajando en ese momento, es un mínimo. Que no llega... No, 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 no en el momento de... O el total de que trabajan. El total, sí. El total que trabajan más de 5.000 ambulantes. ¿Ambulantes? Sí, porque son en las calles adyacentes alrededor del mercado mayoritario de la parada. ¿Y qué es lo que ha pasado con esas personas en este momento? En este momento, algunos se han retirado, han visto la forma, como han visto ustedes, están trabajando por ahí, yo. Un grupo está en 28 de julio y en las calles adyacentes. Los que están colindando al mercado mayorista, los de la avenida, Pauzote y Meta, 4, 17, 18, 19, justamente donde trabajamos nosotros, no nos dejan entrar a laborar. No nos dejan entrar a laborar. Son más de 15 días hasta hoy que estamos sin trabajo. Y ahí están los policías, ahí están los carros de los policías, los estalquetas que no nos dejan entrar. Pero dígame, ¿y sus cosas? O sea, ustedes... O sea, ¿usted me puede contar un poco cómo es su historia, su historia, la suya, señora Gloria? Mira, o sea, ¿usted qué vende? ¿Qué era lo que estaba vendiendo? Yo vendo de 2 de la mañana a 9 de la mañana. Nuestro giro de nosotros es producto perecible. Lo que vende todo es colchina. Colchina, brocler, todo para chifa. Ese producto es venta al día. Por lo mucho, 2 días te puede durar. Ahorita, nuestra mercadería, hemos tratado de salvar algo, regalarlo a las personas, o dejar que alguien lo venda por ahí los del 28 de julio, y la mayor parte se nos ha podido, se nos ha logrado. Nos encontramos sin capital, la gran mayoría. Esa es nuestra situación en este momento. Y es preocupante, porque realmente la mayor parte que trabajamos somos mujeres. Sí, claro, que ven, comerse moletón. Y de ese, digamos, de un 60% somos mujeres, del total de trabajadores y trabajadoras, un 40% son jefas de hogar, es decir, madre y padre. Entonces, nosotros, por la misma razón que nos presentamos a la mesa de diálogo, no estamos en contra de la reubicación chantanita, pero sí exigimos que se nos incluya, ¿no? Porque nuestro trabajo de nosotros es, como decís, somos el brazo del mayorista. Porque los mayoristas te venden por sacos, 10 sacos, 8 sacos, 15 sacos. Nosotros, es decir, en papa, en verdura es por paquetes, ¿no? 100 paquetes, 50 paquetes, 25 paquetes, que te vende el mayorista. Nosotros somos los intermediarios, que nosotros abastecemos a los mercados, como decir, vendemos por paquete. Un paquete de apio, un paquete de poro, un paquete de culandro. Entonces, ese es nuestro trabajo de nosotros. Entonces, el mayorista solo, solo no se abastece su forma de trabajo. ¿Y por qué es esto? A la existencia de los grandes megamercados, que creció a nivel lima metropolitano, la venta de los mercados bajó, bajó enormemente. Lo que antes un comerciante para un mercado llevaba un producto, es decir, un saco de papa, se llevaba 7, 8 paquetes de apio, se llevaba una docena de colchina, ahora, te llevan dos cabezas, tres cabezas de colchina, un paquetito de apio, o te llevan 20 kilos de papa blanca, 20 kilos de papa guairo, 20 kilos de papa amarilla. Ya no llevan saco. Su capital no es por saco. Por eso es que nace este gran grupo que somos intermediarios. Ese es nuestro labor de nosotros. Y dígame, ¿y usted, cómo comenzó con esto? Eso es lo que quería preguntarle. ¿Usted tiene hijos ya grandes, chicos, o sea, digamos, en estos momentos, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo está solucionando el problema? ¿Cómo está viendo? ¿Quién está ayudando? Gracias a Dios, yo tengo trabajando 10 años por el cono norte, 15 años en la parada. Ya. En este lapso, yo, sí tengo 5 hijas mujeres. Ah, 5 hijas mujeres. 5 hijas mujeres. Grandes, ya. Ya grandes, pero dos que están todavía estudiando, estudiando superiores. Pero bueno, pero sus hijas le ayudan, o sea, porque hay otros, caso me imagino de él. Gracias a Dios, pues les digo, a mí, al menos ya tengo un apoyo de mis hijas. Claro. Pero ese no me hace olvidar mis raíces donde empecé. Por supuesto. Y mirar la desesperación de mis compañeras. Claro, o si no, ¿qué hubiera pasado con usted misma hace 15 años, ¿no? Olvídase. O sea, con sus hijas 4 chiquitas, ¿no? Yo cuando quedé viuda, le cuento esto, con mis niñas, con una bebé en brazo, yo fui a tocar puertas para trabajar. Aunque sea de la bandera, lo que sea, pero con un hijo en brazo nadie te da trabajo. Es así porque yo me inicio en el comercio ambulatorio. Poder ver y cuidar a mis hijos y poder trabajar para poderlos alimentar, ¿no? Entonces, eso me ha permitido dar la educación a mis hijos, ¿no? Tener un techo donde vivir. Entonces, esto, ahora, nuestro trabajo en la calle tampoco es que nosotros queremos quedarnos en la calle. Ya, ustedes deberían ser reubicados en un espacio. Muchos de nosotros, muchos estamos ahorrando porque queremos formalizarnos, llegar a la compra de un terreno. Ahorita, lo que le decimos a la alcaldesa, tenemos nuestro, nuestro fondito. Denos esa tierra prometida, nosotros la vamos a construir lo que sea, ¿no? Pagaremos el alquilar que nos corresponda. Pero la pregunta es, esta tierra prometida que está en el mapa que usted nos está enseñando, ¿qué tan cerca o qué tan lejos queda de la marra? No, esta tierra prometida está al costado de Santanete, de Santanete, de Santanete. de Santanete. Ya, estoy en la parada. Así es. Ya, y díganme un asunto, cuando ustedes, cuando ha ido Alberto Gise, que es el que ha estado viendo todo este tema para debatir, dialogar, etcétera, ¿ustedes se han podido reunir con él y con los otros funcionarios de la municipalidad? no ha llegado a nuestro sector, no ha llegado a nuestro sector. Nos enteramos de que han ido, han entrado al mercado mayorista, han hablado con los esquivadores, pero no ha llegado al sector. Por eso nosotros nos sentimos excluidos. ¿Y ustedes han ido a conversar con ellos? O sea, han tocado la puerta de la municipalidad, han hablado con otros de los funcionarios. Estamos hablando, seguimos conversando ahorita. Y una consulta, señora Gloria, para terminar, porque ya me están presionando para terminar, pero es que yo me quedaría conversando con usted mucho tiempo, pero quería preguntarle ¿cuál es su opinión en relación con esta idea de que los mayoristas hicieron una chanchita para pagarle 100 soles a cada uno de las personas que fueron ahí a hacer esta movilización? Mira, déjale bien claro en este punto porque lo que la prensa ha hablado y dice, ¿no?, de que el mayorista ha hecho chanchita o que el Frente de Defensa ha hecho chanchita. Quiero dejarle claro, el Frente de Defensa está formado con todos los sectores que trabajan ahí, de mayoría menorita, ¿no? Yo, hasta este momento, no hemos, no hemos hecho esa chanchita. Yo también puedo hablar, puedo decir, quizás que la municipalidad ha pagado para aparentar ante la sociedad. Esos son suposiciones, pero decirle bien claro que eso no es cierto. Pero ¿y por qué si se han, digamos, encontrado, incluso hoy en día, la policía ha capturado a varios delincuentes prontuariados, ¿no?, que estaban... Quiero dejarlo claro, el sector de la parada, la ubicación de la parada, realmente está ubicada en una zona donde existe bastante delincuencia. No, toda la población, ¿no?, hay un gran número de población que sí son delincuentes, a nosotros mismos hasta muchas veces nos cobraban cupo de un sol para dejarnos trabajar ahí, como a los transportes, todo, y eso lo sabe la autoridad. Entonces, para mí, que la municipalidad debía haber plan... Así como dice Susana, que ha planificado con mucho, mucho tiempo, ¿por qué no planificó bien? ¿Por qué no midió esta situación? Esa posibilidad de los delincuentes. O sea, ¿usted no cree que hayan estado estas personas pagadas ahí? No, no creo. O sea, ¿usted cree que aprovecharon el pánico, como se dice, y fueron ahí? Porque ha habido, o sea, definitivamente las fotos que hemos visto y después se han capturado. no la puedo desmentir, decirle que no, no hay, no, ¿sí? Hay muchos delincuentes que nosotros conocemos de la zona y mucho cara nueva. Mucho, mucho, mucho de esa gente es cara nueva. Entonces, también se sale claro, la prensa no habla, de los trabajadores. La paga existe este tipo de trabajadores, no solamente delincuentes. La situación de Gamarra es un riesgo que también en el momento tanto nuestra autoridad y la policía lo dejaron libre esa zona. No me dieron la consecuencia a ellos en el momento. Y nosotros tampoco podemos decir, no, no ha habido, no, no, sí hubo delincuentes, sí hubo, pero no contratar por nosotros, no contratar por los mayoristas. No contratar por los esquivadores. Eso es falso. Ya. Bueno, señora Gloria, lamentablemente ya nos venció el tiempo. Yo de todas maneras le pediría si es que usted pudiera regresar más adelante acá a nuestro programa para hablar un poco más largo sobre el tema, pero cuando ya, digamos, se haya llegado a algo, ¿no? Esperamos que ustedes puedan tener un diálogo sincero y franco con la gente y que ustedes puedan llegar finalmente a esa tierra prometida que el título del nombre nomás de la tierra prometida ya, digamos, conmueve en la medida en que, yo entiendo perfectamente que las grandes diferencias entre los mayoristas y los ambulantes, o sea, es una gran diferencia. Por ejemplo, el día de mañana vamos a tener una reunión con la municipalidad. Esperamos que nuestra señora alcaldesa nos dé una solución, sobre todo como mujer. Y decirle también a ella que los delincuentes de la parada no han sido contratados por ninguno de estos sectores y que más bien dejan de perseguir a los dirigentes. Hay muchos dirigentes que han sido parte como delegados en la comisión de la lucha de defensa y las están hasta ahora con orden de captura. Gente humilde que solo dependía de su trabajo. Ahora, decirle a esa señora alcaldesa nosotros trabajamos duro para su elección, apostamos por ella, la recibimos en mi misma base, en la caseta de 20 de junio la recibimos con mucho aplauso. Nosotros no queremos la revocatoria. Uno porque es mujer y otro porque queremos respaldar. Sabemos que nos tiene que solucionar. Pero decirle también que esta masa trabajadora tiene que continuar trabajando. Simplemente denos, cédanos esta tierra prometida que usted tiene en sus manos la propuesta presentada que va a ser muy buena y muy saludable para ambos, tanto para la municipalidad y para otras trabajadoras. Bueno, muchas gracias señora Gloria, muy amable por sus palabras y por su visita aquí a lo justo. Y bueno, regresamos en un minuto con Eddie Benavides de Cajamarca. A ti que te creíste con la participación. Después no digas que otro le acabó. ¡Adiós! 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 Después no digas que otro le acabó A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste el cuento de la verdad A ti que te creíste el cuento Bueno, regresamos entonces aquí con lo justo y nos encontramos con Edi Benavides Edi es mamarquino, profesor, dirigente y vocero del Comando Unitario de Lucha y bueno, precisamente junto con otros 120 cajamarquinos han llegado desde allá, aquí en la ciudad de Lima para presentar una serie de denuncias en relación con el tema de los trabajos que no han sido suspendidos en Conga y bueno, están en el Club Amamarca, ¿no? Sí Sí, bueno y además el día lunes a las 10 de la mañana hubo un plantón frente a las oficinas de Newmont y ustedes quisieron dejarles un memorial pero no les aceptaron dejar el memorial Bueno, en primer lugar, bueno, buenas noches y si nos puedes contar cómo fue esta jornada de lunes Muy buenas noches, doctora agradecerle por la invitación realmente para nosotros es muy importante tener una oportunidad como esta para poder exponer y poder conversar sobre la problemática que tenemos en nuestros pueblos de la región Cajamarca sobre todo en las provincias de Guadalajó, Bombamarca, Celendín y Cajamarca por la imposición y de querer imponernos un megaproyecto minero en cabecera de Cuenca que abastece de agua a los tres pueblos y en base a eso nosotros estamos cumpliendo con ciertas acciones aquí en Lima y que analizando y evaluando pues nos está yendo muy bien para poder difundir acá en Lima una verdad que el gobierno y la minera han intentado ocultar Eso es justamente, había, eso es la primera pregunta, ¿no? O sea, en general en Lima se piensa que el proyecto Conga ha sido suspendido Así es Que esté en nada, que ahora se están haciendo los reservorios Bueno, ¿cuál es la opinión de ustedes? Bueno, nosotros justamente hemos venido a hablar aquí esa verdad de que en realidad el megaproyecto minero Conga no ha sido suspendido entre comillas, como han dicho los voceros del gobierno y los voceros de la Ñumo y Anacocha de que estaría suspendido pero sin embargo nosotros como estamos ahora en las lagunas cuidando nuestras lagunas desde el 8 de octubre hemos hecho comitivas, hemos hecho brigadas que resguardamos y cuidamos nuestras lagunas y por ende había momentos en que entrábamos a las instalaciones alrededor de la laguna y donde se podía observar de que en otras zonas del megaproyecto minero había presencia de maquinaria pesada y volquetes que estaban removiendo material material de los cerros y también por el lado de Sorochuco, Selendín también ciertas maquinarias pesadas que estarían removiendo el tema de los bofedales Y que no tienen nada que ver con hacer un reservorio Lógico, o sea, una cosa es que que bueno, en la parte de la Encañada en la parte de San Nicolás una comunidad en la parte de Chaoyagón estén construyendo un reservorio lo cual han logrado convencer a la población de la zona de que van a tener más agua y que van a poder también seguir criando sus truchas ahí lo cual para nosotros es una falsedad independientemente de eso ellos han estado operando dentro de las inmediaciones de las lagunas y eso hemos venido acá a Lima a plasmarlo y anticiparle incluso a la misma Newman de la reunión que usted menciona o del plantón que hemos realizado que en un documento, en un memorial hemos plasmado todo eso ¿Y lo llegaron a entregar? Bueno, el día lunes fue una acción la primera acción que hemos realizado hemos caminado desde donde estamos hospedados un promedio de 60 cuadras hasta llegar a las oficinas de Newman lo cual realmente es indignante ver como cuando un provinciano viene a dejar un documento se lo estén paseando se lo estén engañando pueden decir que nosotros somos tontos pero no, no lo somos porque nos decían que aquí no había nadie ya en las instalaciones de Newman o Yanacocha de que por aquí no se ingresa documentos en la puerta principal del edificio nos enviaron a otra dirección ahí nomás a 28 de julio si no me equivoco que por ahí era mesa de partes nos vamos a mesa de partes nos dijeron que no que por acá no se ingresa documentos se ingresa por la puerta principal es decir, todo un engaño y una burla nosotros y logramos nosotros entrar hasta la puerta principal con el cordón policial ahí y hoy Milton y otros compañeros dos más entramos ahí y estábamos ahí presentes hasta que nos atiendan y al final nosotros decidimos que de ahí no nos movíamos hasta que nos reciban el memorial y bueno, pensamos también en nuestros congresistas cajamarquinos lo cual logramos llamarlos para que nos puedan ayudar y porque nuestro objetivo era dejar ese documento sí o sí teníamos que dejar ese memorial y dejar bien puesta nuestra posición como pueblos y al final bueno llegó el congresista Jorge Rimara Chin y a través de él se logró presionar y logramos subir a las instalaciones de las oficinas de Newman y donde ahí estaban trabajando normalmente o sea, esa versión de que no hay nadie de que no nos querían recibir ahí fue más indignante saber eso incluso el mismo funcionario de Newman de comunicaciones de Newman y Anacocha nos dijo que bueno él había dado la orden de que nos reciba que nos dejen entrar pero todo era una contradicción que lamentamos pero al final logramos el objetivo pero lo que sí nos llamó la atención un detalle que para nosotros y le dijimos al funcionario era indignante es ver como las oficinas de Newman a cada oficina a cada sala le colocaban su nombre y esos nombres eran precisamente los nombres de nuestras lagunas por ejemplo en la sala donde nos recepcionaron para recibir el documento esa sala llevaba por nombre Mamacocha que esa es una de nuestras lagunas las más hermosas de nuestra zona a la que lo estamos cuidando entonces nosotros realmente nos sentimos indignados y Milton le dijo al funcionario ¿no? ¿cómo es posible que coloquen los nombres de nuestras lagunas en sus instalaciones en sus oficinas? y bueno él dijo que no que no es la única sino que las demás también llevan el nombre de nuestras lagunas incluso seguramente de algunas lagunas que ya Yanacocha ha secado ¿no? como Yanacocha así es como Yanacocha laguna Yanacocha ¿no? y llevaba el nombrazo ahí de Yanacocha ¿no? y aparte de este memorial que bueno finalmente lo entregaron ¿ustedes han podido reunirse con los accionistas minoritarios? sabíamos que había unos accionistas de responsabilidad social vinculados con el Vaticano con ciertos grupos Banco Mundial también que está ahí Banco Mundial bueno nosotros teníamos previsto también presentar un documento al Banco Mundial pero como ya lo que nos interesa es que Newmont sepa de que este este megaproyecto minero es inviable y está plasmado en el documento y le hemos planteado la posición al funcionario que nos recibió los documentos en ese sentido nosotros podemos decir de que Newmont está siendo sorprendida sospechamos o de repente tienen esa costumbre de ignorar una verdad de que no tiene licencia social no tiene el consentimiento de nuestra población al megaproyecto minero y quizás y Anacocha o Buenaventura como es la que recibe el financiamiento de Newmont seguramente han dicho que todo está en orden y que todo está con toda normalidad eso sospechamos y en estos momentos siguen las lagunas cual va a ser digamos el planteamiento bueno nosotros seguimos en las lagunas desde el 8 de octubre ya estamos más de un mes y bueno nos estamos estableciendo ahí cerca de las lagunas hay campesinos que todavía no han vendido sus tierras a la empresa minera esos campesinos nos han cedido un espacio para poder instalarnos instalar nuestro campamento de plásticos por el momento y hay campesinos también que nos amablemente nos han donado ciertas áreas de terreno para poder construir nuestras casas de vigilancia y aquí en Lima los que están aquí en Lima porque sé que hay un grupo que están allá y otro grupo que están acá los que están aquí en Lima van a ir a hablar con no sé si van a presentar algo por mesa de parte que parece el gobierno también hoy día bueno nosotros cuando decidimos venir acá a Lima teníamos programado tres acciones fundamentales una presentar hacer un plantón frente a la Ñumon y presentar un memorial que ya lo cumplimos la otra era una conferencia de prensa y una reunión con la comisión de pueblos andinos amazónicos ecología y medio ambiente del congreso de la república y ahí también una conferencia en el congreso de la república en la sala MOME ¿cuándo se va a llevar a cabo? ayer se realizó el día de ayer tuve la suerte de tener la oportunidad de exponer ante esta comisión del congreso toda esta problemática lo cual nos vamos muy contentos porque tuvimos buenos resultados ya que ahí ha estado el presidente de la comisión el vicepresidente la secretaria de esa comisión del congreso Verónica Mendoza y también el congresista Mesías Guevara que nos han dado esa apertura para poder llegar ahí y poder exponer hemos expuesto un promedio de 20 minutos toda la problemática y gracias a esta exposición que hemos dado la congresista secretaria de la comisión dio unos temas de que se tiene que enviar documentos al gobierno central a Energí Minas de que salgan a decirle al país en qué condición en qué estado está el proyecto minero y por otro lado un documento que va a ir al ministro del interior para que explique el por qué envía Dinoes y policías a las lagunas donde estamos ahora y que tratan de presionarnos o de reprimirnos para caer en un tema de provocación para que ellos nos ataquen y nos desalojen una quería hacer dos preguntas porque ya estamos con el tiempo pero una de ellas vinculada con una noticia que salió ayer sobre una capacitación que daría el gobierno francés y la policía francesa a la policía cajamarquina a la policía específicamente cajamarquina en relación con el tema de protesta social no sé si ustedes han visto esa noticia bueno es una noticia que ha salido en algunos medios y bueno nosotros también hemos preguntado y hemos recibido una carta del responsable del área de derechos humanos de la embajada de Luc Blanco en el que él nos dice que lo que se quiere es que haya una especie de capacitación a los policías para que puedan respetar los derechos humanos pero como nosotros también hemos recibido información de algunos compañeros en Francia nos decían bueno pero ¿cómo van a respetar los derechos humanos? así como patearon y golpearon a los que en Francia también estuvieron manifestándose ese es un tema bueno yo diría que hay una desesperación muy grande tanto en el gobierno y las empresas mineras porque el pueblo ha despertado y en Cajamarca estamos viendo las vísperas de varios conflictos sociales de lo que los pueblos vamos a empezar a protestar contra incluso empresas mineras que ya están en explotación como en nuestra provincia y eso se avecina ya ¿cuál es el problema? de que las empresas mineras están exterminando el recurso hídrico las reservas de agua están secando lagunas y están sacando de raíz los cerros y de esos cerros son que nacen las aguas para los ríos y eso es incluso ojos de agua vertientes de agua ¿no? si bueno justo hemos estado el lunes en la Universidad Católica con un grupo de ronderos y ronderas que venían de Bambamarca con la mamá de Joselito Sánchez Vázquez perdón y bueno la señora Jambó y ella también nos estuvo explicando con unas fotografías sobre el tema de los humedales bofedales etcétera y lo que quería preguntar entonces es digamos la posición del grupo de ronderos campesinos que están ahí y que están acá no es solamente en relación con el tema de Yanacocha y con el tema del proyecto Conga o sea también estaría vinculado con otros proyectos así es que están en explotación y Anacocha casi 20 años ya de explotación que Cajamarca lo está dejando sin agua nuestra provincia que tenemos empresas mineras de años atrás que ha dejado un pueblo sin agua que le dan aguas en cisternas nuestro distrito de Hualvallójo y que ahora empresas mineras con tecnologías de punta tajo abierto están sacando de raíz los cerros y secando lagunas que alimentan de agua nuestros ríos y aguas abajo a puquios y ojos de agua y ahora Conga Conga es un proyecto que nos va a dejar sin agua a dos ríos importantes tanto de Bamamarca y ríos de Selendín y Cajamarca porque según su manera de explotación va a ser un exterminio total de reservas de agua y no solamente es cuatro lagunas y que ahora dicen que no lo van a tocar a la laguna azul y la laguna chica y que solamente dos nomás no es mentira porque es un sistema hídrico muy importante en esa zona que las lagunas están interconectadas y secando una nomás estarían perjudicando a las demás es un recurso hídrico muy importante y lo que quería preguntar ya si el estrio tenemos que terminar pero en verdad si creo que ha sido una noticia importante ayer la sociedad peruana de minería le contestó al ministro de medio ambiente a Manuel Pulgar Vidal sobre el tema de el cenace y además de eso también en relación con esta digamos esta sanción que se le había hecho a Yanacocha porque no estaba respetando lo que había dicho en relación con el EIA y estaban destruyendo los federales pero que opinas sobre esta reacción de la sociedad peruana y minería y que piensas sobre este nuevo cenaz lo que pasa es que el ministerio de medio ambiente tiene que actuar de acuerdo a algo que ya no se puede tapar una verdad que todo el país lo va a conocer y el mundo y es la es una reducción de caudal de agua y que la escasez de agua va a ir aumentando siempre y cuando las mineras puedan entrar y destruir bofedales destruir lagunas destruir colchones acuíferos eso no se va a poder detener no se puede tapar entonces el ministerio del ambiente tiene que sacar normas tiene que de alguna forma algunas instituciones de que fiscalicen más a las mineras y que los estudios de impacto ambiental pues no sean dados así simplemente con audiencias amaniatadas como lo hacen las mineras sino consultar a los pueblos que no lo han hecho en este caso del tema conga no nos han consultado a nosotros por eso es que salimos a protestar y no nos han dicho la verdad la minera no ha sido honesta ha ocultado grandes verdades peligrosas para nuestro medio ambiente para nuestra agua y por eso es que estamos reaccionando nosotros porque como dirigentes nosotros lo que hemos hecho es decirle la verdad que impactos negativos va a causar este megaproyecto minero conga y gracias a eso que hemos dicho la verdad nuestras comunidades nos hemos organizado y ahora estamos preparados para contrarrestar este conflicto y acá ratificamos nuestra posición de que este megaproyecto minero es inviable por todos los lados que se vea bueno gracias por haber venido acá en esta agenda tan apretada que tienen ustedes y bueno este nada seguimos en comunicación como hemos estado en Mamamarca y en Cajamarca y bueno y esperamos que se resuelva esto y se resuelva de una vez como ya no para estar largando y para estar postergando y postergando y tonteando a la gente sino ya con una resolución firme de parte del ejecutivo así es nosotros justamente hoy día hemos cumplido una acción de dejar un documento en el despacho presidencial hemos estado frente al palacio de gobierno unos tres minutos porque la policía ya nos reprimió pero igual hemos dicho señor Ollantumala ya sabe que el megaproyecto minero conga es inviable por lo tanto tiene que hacer respetar la voz del pueblo la posición del pueblo y que ponga orden en el país porque las empresas mineras en realidad están haciendo lo que se les da la gana en la zona de Celendín a una señora lo quieren quitar sus tierras solamente por no tener el problema ahí de que hayan grupos de hermanos y hermanas cuidando sus lagunas hay una sentencia desfavorable a la señora por tres años de cárcel de presamiento preventivo algo así y bueno hay una serie de abusos que todo un día conversaríamos y no terminaríamos pero en realidad las empresas mineras están haciendo lo que se les da la gana y el presidente de la república tiene que poner orden ya en el país bueno gracias y bueno regresamos en un minuto con Miguel Burgos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otro problema el MOBAEF ¡A ti que te creíste que es toda la verdad! ¡A ti que te creíste que es toda la verdad! ¡A ti que te creíste que es toda la realidad! ¡A mięto es toda la verdad! ¡KSGIO! A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad. A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad. A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad. ¡Adiós! Después no digas que otro le acabó. ¡A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad. ¡A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad. ¡A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad! ¡A ti que te creíste el cuento, a 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 ti, que te creíste que es toda la verdad A ti, que te creíste el cuento A ti, que te creíste que es toda la verdad ¡Adiós! Después no digas que otro le acabó A ti, que te creíste el cuento A ti, que te creíste que es toda la verdad A ti, que te creíste el cuento A ti, que te creíste que es toda la verdad ¡Adiós! Después no digas que otro le acabó A ti, que te creíste el cuento A ti, que te creíste que es toda la verdad A ti, que te creíste el cuento A ti, que te creíste que es toda la verdad ¡Adiós! Bueno, a ver, estamos con lo justo Y estamos con Angela Vilca y Miguel Burgos Ambos estudiantes de Ciencias Sociales De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Miguel es de Antropología y Angela de Historia Y bueno, justo hay varios temas que quería conversar Pero queríamos arrancar con el tema De la marcha que ha organizado el rector de la universidad Para el día 20 de noviembre, creo ¿Y qué opinan ustedes de esa marcha? Yo sé que es una situación un poco compleja Porque creo que estamos en contra de Movadef Y para ustedes me imagino que debe ser bien difícil también Plantear una lucha y una batalla de las ideas Y una batalla política dentro de la universidad En relación con miembros de Movadef Que son varios Y que también están apoyados por una serie de gente Incluso me imagino profesores también Y bueno, nada Esa era la primera pregunta ¿Qué opinan de esa marcha? ¿Se van a plegar ustedes? Yo creo que hay que primero Ver cómo está marcada la cancha O cómo le intentan marcar La intención de La estructura mafiosa Instaurada en las cúpulas del poder de la universidad Lo que trata de hacer en todo momento es Polarizar la situación de San Marcos O estás con Cotillo ¿No? Y el aprofugio Montesinismo Que es el rector ¿Qué es el rector? ¿Cómo es que se llama su primer nombre? Pedro Pedro Cotillo Pedro Cotillo O estás con el Movadef Y los demás grupos de fachada De Sendero Luminoso Vendiendo a la opinión pública Algo que es muy falso Que es Que la principal contradicción de la universidad Es Sendero Luminoso Yo creo que es un problema Sí Pero la principal contradicción de la universidad pública Y la universidad en general Es Las mafias instauradas En las cúpulas del poder Inclusive va más allá ¿No? Es la falta de un programa Para Una verdadera universidad ¿No? Entonces Este señor Lo que trata de hacer es Instrumentalizar a los estudiantes ¿No? Y para él En la marcha Para el 20 de noviembre El día martes Legitimarse ¿No? Entonces Nosotros Los estudiantes Que de una u otra manera Siempre hemos estado haciendo política Y sabemos Cómo se manejan las cosas Dentro de la universidad Nos vemos un poco entrampados ¿No? Y eso es lo que A nosotros nos preocupa mucho Yo creo Y muchos también Estudiantes Jamás van a ser Machero de Cotillo Jamás Ya Por lo que representa ¿No? Desde el punto de vista ideológico Y desde el punto de vista De su praxis política ¿No? Y Y administrativa O sea Ustedes tienen Digamos Pruebas De corrupción Bueno Sí existen ¿No? Sí Por ejemplo Puedo mencionar el caso De la facultad Nuestra ¿No? Más que pruebas de corrupción Pruebas de violentar El reglamento De la universidad ¿No? El profesor Valdemar Nunca Conocó a ser facultad Valdemar El decano Nunca convocó Al consejo de facultad Rueda Ya pasó sus tres meses De cano encargado Ahora estamos con otro decano El decano Rueda Ya pasó sus tres meses En cargadura Y sigue ahí ¿No? Y el rector Un decano O un rector Que esté en contra De la corrupción Del clientelaje ¿No? Del terrorismo ¿No? Utiliza este tipo De prácticas Como por ejemplo Tener siete facultades Intervenidas En la universidad En la universidad Es el tema Violentar todos Los tipos Es el tema Que ha pasado Mil veces ¿No? Pero Bueno Quería preguntarle A Angela En relación Con ese punto Es que Durante muchos años Rectores anteriores También han hecho lo mismo ¿No? En los años 90 También han habido intervenciones En ese estilo Y pero Estábamos en otro contexto Era el contexto De fujimorismo En el contexto De una universidad Intervenida En general Y ahora Lo que se suma O sea Lo que yo veo Es que se está sumando Los peores problemas De los 90 Con los peores problemas De los 80 Estamos volviendo A lo mismo Por ejemplo Desde mi experiencia Universitaria Yo desde el año pasado Estoy asumiendo Unas actividades gremiales Actividades políticas Independientemente Lo que he estado viendo Es que hay una simbiosis O sea Una relación Imbrincación Entre las autoridades Corruptas Mediocres Y el tema Digamos De fachadas De senderos luminosos O sea Gente Y grupos políticos Muy afines A estas prácticas Autoritarias De parte del rector No simplemente De Cotillo Sino también De izquierdo Y de los anteriores Es ver Digamos Diciendo Lo que Retomando Lo que dice Miguel Me dice Bueno De que Hay corrupción A nivel económico Debido a que Por ejemplo Vemos una mala implementación Desde cosas muy simples Desde el tema De la biblioteca El tema El tema Digamos El tema De la infraestructura El tema De poder traer Docentes Contratados Que son especializados Para diversos cursos El tema De cómo se está Digamos Llevando el dinero Para las prácticas Profesionales Cosas que no hay en San Marcos Que la meten Muchos estudiantes Tienen que buscarlas Son temas Son temas muy simples Y lo que Estamos percibiendo Y muchos De nosotros Percibimos Es que Usualmente Esos grupos Fachadas de sendero Solamente buscan Hegemonizar A ciertos pedidos Reivindicar Digamos El tema más Digamos De alimentos El tema Digamos De las Digamos De la residencia Y Digamos que La gente No va A pedir Que haya Mayores libros En las bibliotecas Ni profesores Contratados No se especializan En un género Una cuestión Mira Justo Últimamente Hace como dos semanas Ha habido Muy buenas iniciativas Otra también Que no son Que no son positivas El tema de que Muchos grupos políticos De izquierda Han querido Hacer Digamos La lucha La pelea política En el centro luminoso Ya Pero vemos Que ha habido debates Ha habido debates Claro Muy bien Yo he asistido En varias de esas ¿Y qué tal Sin esos debates? Déjame explicarte Ha habido apagones De luces Sí No han querido Brindarnos los espacios Ha sido dos veces Claro Es lamentable Lo que pasa Es que estos debates No han sido entendidos En su verdadera dimensión Me imagino No sé Claro Explíquenme ustedes Porque lo que ellos Han dicho Es que apagaron las luces Porque había Una especie de conferencia De senderos No No Es el tema Digamos De poder Yo lo que está viendo Es la luna Ley Mordaza Prácticamente Por ejemplo Chicos que quieren Investigar sobre sendero No que son afines Sino que quieren Investigar para poder Ver Estudiarlos A nivel histórico A nivel social Necesita también fuentes Y lamentablemente La universidad No te permite Construir Digamos Información científica Y social Sobre lo que realmente Fue la década Muy aparte de sendero Y también La década Antipolítica O sea La década De Fujimori Con respecto Con respecto A las Dos Conversatorios Debates Yo no entiendo Yo no entiendo Discutido 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 Frente a ellos Yo no tengo Por qué Ser la paz La gente La gente está comentando Completamente diferente San Marcos No se atienen Centro Federado No se puede Tener Centro Federado No se puede Hacer política Creo que está prohibido También organizarse Entonces Si está prohibido Eso Con más facilidad Esos alumnos Tendrán la posibilidad De optar Digamos Por ciertos caminos Que son los caminos De la violencia Y del autoritarismo En cambio Si ustedes En espacios Como la Universidad De San Marcos O otras universidades O la católica Se debate En ciertos temas Se debate La historia Se lee El testimonio Se debate Lo que sucedió Y se debate También El terrorismo Tanto De Sendero Luminoso Como de las fuerzas policiales Y las fuerzas armadas Y toda la represión Que hubo Bueno pues eso sería Lo óptimo Porque la gente No sería cretina Sino por el contrario Lo que sería Tener un pensamiento Reflexivo Un pensamiento crítico Es lamentable Que nos vean Como una amenaza Porque en sí Bueno en estos casos Somos de izquierda Y creemos Que un problema principal Es luchar con Sendero Pero también Es luchar contra La mediocridad Que hay en San Marcos La corrupción El clientelaje Son digamos Los problemas fundamentales Del universitario de izquierda Y más aún Ver el tema Buscar una mejor calidad académica Mejores condiciones Para los estudiantes El tema digamos De la libertad de expresión Cosas que San Marcos Se está restringiendo Y ahora estamos En una crisis Universitaria El tema de que Nos han querido Implicar el reglamento De los disciplinarios Y muchas cosas Es un tema muy complejo Y más aún Cotillo Es como digamos Es la La derecha De la derecha reaccionaria Pues Es una estructura Una estructura Claro Aparte saprista Bueno Pero más allá Digamos Lo que yo quisiera Preguntarles Es lo siguiente Y ahí estoy Ya les pregunto Como profesora universitaria Ustedes Cómo estudian O sea Ustedes Sacan los libros De la biblioteca Mira Yo los libros Lamentablemente Tengo que pagármelos O sea Yo buscar Trabajar Por ahí Tengo un cachorito Ahí Comprar mis libros Mis libros Especializados No Pero francamente Sinceramente ¿Cómo estudian Con libros O con fotocopias Fotocopias Mayormente con fotocopias Claro ¿Pero de fotocopias? Sí Chilichalo Chilichalo Claro O sea Digamos La fuente De conocimiento Para los estudiantes Universitarios San Marquinos Y no San Marquinos Ya Prácticamente En San Marcos No es la biblioteca Ya no hay O sea ¿Cuándo ha sido La última vez Que he ido a la biblioteca? Cuéntenos Yo voy Yo primero Tú vas a estudiar Yo voy a estudiar Con los libros Que uno adquiere De manera propia Ajá Claro Yo creo Más que todo La pregunta Tu pregunta Creo que va dirigida Al hecho de que Hace tiempo La universidad Peruana Hablo de la privada Y la pública Pasa por una crisis Muy crónica Institucional Institucional Y científica también Sí Definitivamente Porque Hace tiempo Que Hemos dejado De estar En la vanguardia De los análisis científicos Que se están dando En las ciencias En las diferentes ciencias Entonces Lo que a mí Concierne Y lo que pienso Que se debe hacer Y creo que ella también Es Trabajar Desde el punto de vista Estudiantil En pos de una Reforma universitaria Y también En pos de una nueva Cultura política Que se tiene que desarrollar Ya basta ya De la cultura instrumentalista De los estudiantes Basta ya De la manera En cómo Se concibe El movimiento estudiantil La manera sectaria Extremamente ideologizada Con esta idea De yo Al estudiante Le voy a dar línea Claro Esto En el fondo Acarrea A que El movimiento estudiantil Que en estas instancias Está muy decaído Este No tenga La amplitud necesaria No tenga La amplitud necesaria Entonces Lo que nosotros vemos Es que Existen algunos grupos Que lo que han ganado En ideologización Lo han perdido En amplitud Entonces se vuelven muy duros A la hora De Hacer Práticas políticas Verdaderamente Reimplicativas Y propositivas Entonces Nos vemos amarrados Por ese lado Y nos vemos también Muy amenazados Porque Este sí es Algo muy fuerte Porque es una estructura Una telaraña de poder Dispersa por toda la universidad Que se ha instaurado Y se quiere Y busca Seguir fortaleciéndose Dentro de San Marcos Es una estructura Mafiosa Que lo que está haciendo En este día Martes 20 de noviembre Que lo que va a ser El día Martes 20 de noviembre Va a ser Legitimarse Y otra vez Ver a los estudiantes Como un instrumento Bueno Pero entonces Regresamos A ese primer punto Regresamos a ese primer punto ¿Qué van a hacer ustedes El 20 de noviembre? Yo Lo que pienso Que se vaya a hacer El 20 de noviembre Es Primero Tratar de Ver la estrategia adecuada Si es viable Hacer una especie No es de confrontación Sino Una especie De otro tipo De manifestación Poder informar A la sociedad Porque lamentablemente Lo que estamos viendo Es que se está negativizando Y está relacionando La izquierda Con Movadez Cuando realmente No es así Estoy viendo Prácticamente ahora Vendo las noticias Leyendo Que hay una cacería De brujas Contra la izquierda No creo Y más aún Por supuesto Cuando hay la izquierda Quien ha detenido Muchas veces La situación Que ahora está La sociedad Es que está muy desinformada De lo que realmente Está pasando Por ejemplo La universidad Están alejando A los estudiantes Para poder ser críticos De lo que realmente buscamos Poder desarrollarnos Como científicos En ese aspecto Digamos No sé Social Entre otras Esferas Y de investigación Claro Pero lo que estamos viendo Ahora es lamentable Porque el rector Busca O las autoridades En general Buscan Polarizar La universidad Y polarizar También la sociedad Bueno Yo Lamentablemente Se acabó el tiempo Gracias Y bueno En todo caso Estaríamos pendientes Del 20 de noviembre Y en todo caso Sí A mí me parece Miren Yo estudié en San Marcos En los años 80 Y de verdad Que yo no quiero Que eso se vuelva A repetir En mi universidad Claro Nadie quiere que Se vuelvan a paralizar Las cosas Se plantee Una cacería de brujas A todas las personas Que de alguna u otra manera Proponen O tienen un pensamiento De izquierda No es lo mismo Ser del JC Que ser del MOADEF Eso es obvio Y obviamente Y hemos estado acá Con Edi Benavides De Cajamarca Y precisamente No Edi Específicamente Pero muchos De sus compañeros Ronderos cajamarquinos Han podido aguantar Ascendero Luminoso Y muchos son miembros De Patria Roja Entonces Eso de demonizar A las izquierdas Me parece Verdaderamente lamentable Y es por supuesto Una reacción De la derecha Bruta y achorada Y sus órganos Y voceros Periódicos Verdaderamente infames Entonces Estaremos atentos Al 20 Y dentro de todo Que ustedes estén En la Universidad De San Marcos Es una Aliciente Para nosotros Los viejos estudiantes San Marquinos Y viejos profesores Y bueno Sí Bueno Este Me gustaría Volver a regresar A enseñar Por supuesto También Y entonces Conmigo Va a ser Hasta dentro De dos semanas La próxima semana Estará Gabriela Lázara Acá Reemplazándome Porque yo tengo Que hacer un viaje Al Parlamento Europeo Gracias A ti Que te creíste El cuento A ti Que te creíste Que es toda La verdad A ti Que te creíste El cuento A ti Que te creíste Que te creíste Con la Verificación Después no digas Que otro le acabó Que te creíste Que te creíste Gracias.